El atenolol, el bisoprolol, el carbedilol, el metoprolol, el labetalol. En general, los betabloqueantes han tenido un origen específico, ya que todo fármaco suele ser un derivado de una molécula genérica. En el caso de los betabloqueantes, nos encontramos el propanolol, un fármaco que fue pionero dentro de los betabloqueantes, por no decir que fue y se convirtió en el primer betabloqueante descubierto en la historia de la farmacología a mediados de la década de los 60. Y actualmente, tras más de medio siglo, todavía se sigue utilizando. Y no solamente como betabloqueante a nivel cardíaco, sino para otras patologías, como por ejemplo, en los trastornos de memoria o incluso en el control de las migrañas. El propanolol es un fármaco que pertenece a la familia de los simpaticolíticos, es decir, betabloqueantes. Y dentro de los mismos, se engloba en el grupo de los de no selectivos, es decir, no inhiben a un receptor adrenérgico específico. Y en este caso, el propanolol tiene una acción metabloqueante sobre los receptores de tipo beta, tanto de tipo beta 1, beta 2 y de beta 3. El propanolol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Sumial. Y tenemos que saber que el propanolol se considera el padre de los betabloqueantes, ya que a mediados de la década de los 60, especialmente en 1964, el doctor Black estableció la creación de una molécula, de un compuesto químico, que era capaz de bloquear la acción adrenérgica, especialmente a nivel cardíaco. Y poco a poco, se han ido descubriendo más utilidades del propanolol. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del propanolol, donde vemos la presencia de dos anillos de tipo benzeno unidos, así como también la presencia de un grupo éster, un grupo hidroxilo y un grupo amino. Con 60 años en la práctica clínica, desde que se descubrió el propanolol, su uso inicial fue dentro del control de ciertas afecciones cardiovasculares, como por ejemplo, en el tratamiento y profilaxis de la hipertensión arterial, así como también en las anginas de pecho y ciertos episodios miocárdicos, como por ejemplo, en el infarto agudo. Y el propanolol, al igual que el resto de los beta bloqueantes, también se utiliza para el tratamiento de las taquiarritmias, especialmente las de origen auriculares, como por ejemplo, la fibrilación auricular o el flúter auricular, aunque también se utiliza para las taquicardias supraventriculares. Y, más recientemente, se han descubierto otros usos que tiene el propanolol, como por ejemplo, en el tratamiento de las migrañas, así como también en ciertas alteraciones de la memoria, convirtiéndose el propanolol en el beta bloqueante, con más usos dentro de toda la familia y documentados. No todo iba a ser un camino de rosas en el propanolol, ya que el mismo está contraindicado en la propia alergia al compuesto químico. Tampoco se debe de utilizar el propanolol en las inestabilidades hemodinámicas o donde hay una falta o depresión crítica de sangre, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos, cardiogénicos y o hemorrágicos, y tampoco se debe de utilizar el propanolol en la insuficiencia cardíacas. Como todo beta bloqueante, el propanolol no debe de utilizarse en las bradiarritmias, como pueden ser la bradicardia, los bloqueos auriculoventriculares en cualquiera de sus variantes, los bloqueos de rama o las reentradas nodales. Y el propanolol en el malo de la lactancia tiene categoría D, es decir, se ha demostrado que es un fármaco teratógeno, puede provocar daños y malformaciones en el recién nacido y mejor evitarlo durante la lactancia. Y dentro de las precauciones tenemos que tener en cuenta que el propanolol se utilizará con mucha cautela en pacientes con cierto grado de insuficiencia hepática y o renal, así como en aquellos que presenten inflamaciones hepáticas, como por ejemplo en la propia cirrosis. Si el paciente presenta cierto cuadro de bradiarritmias o trastornos del ritmo cardíaco por debajo del valor normal, mucho cuidado con el uso del propanolol, ya que las bradiarritmias pueden verse afectadas o agravadas por el uso del beta bloqueante. También mucho cuidado en pacientes con tirosicosis y en pediatría, pero a las dosis normales el propanolol suele ser un fármaco bastante seguro. Como todo beta bloqueante, se requiere una monitorización, especialmente si utilizamos el propanolol por vía parenteral, como veremos más adelante. Y puede enmascarar los síntomas de una hipoglucemia. Mucho cuidado en aquellos pacientes con diabetes. También hay que revisar las interacciones del propanolol con el resto de la farmacología existente y decir que ante cualquier cirugía, todo beta bloqueante debe de suspenderse unas 48 horas antes de la intervención quirúrgica. Y no solamente en el caso del propanolol, sino el de toda la familia de los beta bloqueantes. El mecanismo de acción del propanolol es evidentemente idéntico al de su familia, especialmente a la familia que él mismo engendró y ayudó a agrandar los beta bloqueantes. Recordamos que los beta bloqueantes, su función principal es la inhibición de forma reversible de los receptores de tipo adrenérgico. Pueden ser de tipo alfa en cualquiera de sus variantes o de tipo beta en cualquiera de sus variantes. En este caso, el propanolol es un beta bloqueante de tipo no selectivo, ya que inhibe a los receptores de tipo beta 1 y beta 2. Estos dos receptores, beta 1 y beta 2, están relacionados con la actividad o la regulación de la actividad cardiovascular a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Qué conseguimos con la migración del propanolol? Un efecto adrenolítico o simpaticolítico. ¿Y en qué se traduce a nivel cardiovascular? En la disminución de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y del gasto cardíaco. Y por ende, aumenta el flujo de oxígeno a nivel del miocardio. De ahí que el propanolol, junto con otros semejantes, son beta bloqueantes de elección para el tratamiento de ciertas patologías cardiovasculares, es decir, con origen cardíaco. La vía de administración más usual del propanolol es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y cápsulas, dependiendo de la manufacturación farmacéutica, para su administración, de forma oral, pero también existen presentaciones de forma parenteral, especialmente por vía intravenosa, tanto periférica como central, para el tratamiento o paliación de enfermedades cardiovasculares críticas, donde el propanolol esté indicado su utilización. La posología más común del propanolol está muy estudiada y evidenciada, pero claro, el propanolol tiene tantos usos fuera del ámbito cardiovascular, es decir, del propio suyo, que en este vídeo nos vamos a centrar solamente en la dosis del propanolol para el tratamiento de afecciones cardiovasculares, es decir, para otras afecciones en las que podemos utilizar el propanolol, como por ejemplo, en las migrañas o en los trastornos, ciertos trastornos de memoria, se recomienda la revisión bibliográfica. Si utilizamos el propanolol por vía oral, que es la vía de administración más usual del mismo, podemos utilizar para el tratamiento de la hipertensión 80 miligramos cada 12 horas y para el tratamiento de las taquiarritmias podemos variar la dosis entre 10 a 40 miligramos cada 6 u 8 horas, subiendo o bajando la dosis en función de la respuesta de la patología al propanolol y del paciente, evidentemente. Y para el tratamiento de las anginas de pecho podemos utilizar una dosis de propanolol de 40 miligramos cada 8, 12 horas aproximadamente. Si utilizamos el propanolol para el tratamiento de las arritmias en el ámbito pediátrico, se han documentado dosis seguras de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo cada 8 o 12 horas, teniendo un máximo máximo de 1 miligramos por kilogramo cada 8 o 12 horas. Pero hay que intentar no llegar al número entero en la dosis pediátrica. Y finalmente, si utilizamos el propanolol por vía parenteral de forma intravenosa para los pacientes con patologías cardiovasculares que sean críticas o con episodios agudos, podemos utilizar en las anginas de pecho bolos intravenoso de propanolol de 0,5 a 1 miligramos. Y lo podemos repetir al cabo de 2-4 horas, intentando que la siguiente dosis sea de forma oral a poder ser. Si utilizamos la vía parenteral del propanolol para el tratamiento de la taquiarritmia, podemos utilizar una dosis aproximada de 1 a 3 miligramos de propanolol, administrándolo en una perfusión a un ritmo de 1 miligramos por minuto. Y para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con el propanolol, es decir, con metabloqueantes, podemos utilizar una dosis de 0,1 miligramos por kilogramos en un bolo intravenoso a pasar en unos 2-3 minutos y repetir la dosis si fueran necesarios. Y de nuevo recordar que el propanolol es un fármaco multiuso. Puede utilizarse para muchas patologías, no solamente en el ámbito cardiovascular, pero ahí ya hay que revisar la biografía de posología correspondiente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del propanolol con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que hay muchísimos fármacos que se pueden administrar a la vez o no con el propanolol. Aunque, siendo este un fármaco muy utilizado por vía oral, vía enteral, la verdad es que la gran parte de la compatibilidad e incompatibilidad se relega al uso intravenoso que tiene el propanolol. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el propanolol tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y adversos si se mezcla con su propia familia, es decir, con los beta-bloqueantes tanto selectivos como no selectivos, con los antiarrítmicos independientemente de cuál sea la clase y también con otras sustancias como por ejemplo con la insulina y con el alcohol. De ahí que el propanolol en los diabéticos puede enmascarar los síntomas de la hipoglucemia más siete pacientes ya están en tratamiento con insulina subcutánea. Y el propanolol tiene antagonismo farmacológico con la familia de los profenos, es decir, el naproxeno, el ibuprofeno, el de ketoprofeno, el ketoprofeno y con las catecolaminas, es decir, adrenérgicos en sí, la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina. Como su propia familia de los betabloqueantes, el propanolol comparte la misma adversidad que otros semejantes, como por ejemplo en la betalol, aunque especialmente posee la gran mayoría de efectos adversos que en los betabloqueantes de tipo no selectivos. Como por ejemplo, la aparición de fatiga y de frío en las extremidades, es decir, debido al efecto vasodilatador que hace el propanolol en los miembros inferiores y superiores, también puede provocar bradiarritmias, especialmente en un paciente sano, como puede ser bradicardia, bloqueos AV o bloqueos de rama. Puede también generar alteraciones del sueño, así como astenia y o mareo y agravar situaciones de broncoespasmos debido al mecanismo de acción metabloqueante adreolítico o simpaticolítico. Y a nivel general puede provocar también mialgias, así como cuadro de impotencia. Y también si se administra por vía parenteral puede provocar tromboflevitis y extravasaciones. Y de nuevo recordar que el propanolol en el embarazo y en la lactancia tiene categoría D, es decir, es un fármaco teratógeno. Hay que evitarlo tanto durante la gestación como en la lactancia. Por último, debemos de saber que el propanolol dentro de los ámbitos de idealización y técnicas continuas de reemplazo renal no se ha demostrado que sea un fármaco dializable o no, por lo cual su uso será muy cauto en pacientes dializados, especialmente en aquellos que aparte de la dialización tengan problemas cardíacos y no suelen requerir un ajuste de dosis a no ser que el paciente tenga un alto grado de nefropatía y o hepatopatía. Recordar que el propanolol es el primer beta bloqueante que se descubrió y se sintetizó en la historia. De ahí se fueron descubriendo otros fármacos similares, pero el propanolol es el primero de todos y tras 60 años de su descubrimiento todavía se sigue utilizando de forma muy habitual. También decir que el propanolol es un beta bloqueante multiuso, no solamente se utiliza para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, sino que también ha demostrado tener utilidad en otras afecciones muy distintas, como por ejemplo las migrañas o en ciertos trastornos de la memoria. y por supuesto no olvidar que el propanolol su vía de administración principal es la vía enteral, pero no por ello hay que odiar que en situaciones críticas también existen presentaciones parenterales del propanolol y decir que en el embarazo y la lactancia el propanolol es un fármaco teratógeno, hay que evitarlo en ambas situaciones. ¡Gracias!